¡Buenos días! Mucho me estáis preguntando, oye Julio, ¿qué rodillo utilizas? ¿Qué rodillo me recomiendas? Bueno, es verdad que nunca, no sé, no pensé en hacer este vídeo, pero bueno, como lo habéis pedido tanto, lo vamos a hacer. Os voy a presentar el rodillo que yo utilizo, es un rodillo inteligente, este en concreto es de la marca TAX, es el TAX Flux 2 Smart, es un rodillo que lo primero que hay que decir que no es del tope de gama, pero sí que es una gama media alta, estamos hablando de entre 700 y 800 euros, es verdad que ahora en días de cuarentena ha subido todo mucho, pero de normal está ese precio, es un rodillo que yo recomiendo mucho para la gente que le gusta rodar por lo menos dos veces a la semana, independientemente de ahora de esta cuarentena. Entonces es algo que va muy bien, además lo bueno que tiene este por ejemplo es que tiene potencia de rampa hasta el 16%, así que ya se pueden hacer buenas series en su vida. Además tiene su propia aplicación, su propio software, las aplicaciones de TAX, donde es muy importante que vayáis actualizándolo, porque si no os puede dar problemas, ahora iré contándoos poco a poco, cosas que incluye, esto es muy importante, te viene el rodillo, que esta pieza se encaja en esta, que es muy muy sencillo, te viene el cable que se encaja detrás, y luego nos viene con un núcleo, ¿vale? Pero ese núcleo, o sea, este rodillo viene con el núcleo, pero sin el casete, ¿vale? Este casete lo tengo que poner yo de Shimano, a ver, la marca te dice que te viene un núcleo para 11 velocidades, de que de normal todas las bicis ahora mismo tienen 11 velocidades, yo en mi caso, pues como utilizo Shimano, pues le he puesto una piñonera Shimano y de 11 velocidades y ya está. ¿Qué pasa? Que si tú por ejemplo usas Campagnolo o otro tipo de marca, tendrás que buscar también el núcleo compatible, pero bueno, en principio, si tienes un grupo Shimano, simplemente te has que comprar un casete, que os puede costar entre 30 y 50 euros, o si lo tenéis por casa, se le coloca 12 velocidades, y es muy sencillo, hace falta una herramienta, ¿eh? Pero vamos, es bastante, bastante sencillo, la verdad. Si lo hemos seguido montar yo, que soy un poco negado, ya lo sabéis, lo hacéis cualquiera. Otra cosa, para bicis, vale para cualquier bici, yo he montado la Aero, pero valen de carretera, de triatlón, de mountain bike, siempre tengo que tener un poquito de atención, es el agarre de atrás, porque sí que es verdad que algunas, por ejemplo, yo pongo esta y pongo la de mountain bike, la de mountain bike de mi pareja, y es verdad que a veces, pues, cuesta un poquito encajarlo, eso sí que hay que decirlo, ¿eh? Luego, ¿cuántos vatios podemos mover con este rodillo? Bueno, pues podemos mover hasta 2000 vatios, que la marca nos dice que es como ir a 40 kilómetros por hora, vamos, que eso es un mega sprint de 5 segundos, y mucho no llegaremos a 2000 vatios. Otra cosa, esto sí que, pues, es lo que le falta, ¿no? Que no nos simula lo que es la bajada, eso es una pena, ¿eh? Sobre todo cuando usamos aplicaciones como Swift y todas estas. Más cosas, tiene 8 kilos de resistencia, ¿cuánto pesa el rodillo? Pues unos 24 kilos, así que, a ver, no es muy ligero, pero se puede mover por la casa, si un día hace buen día, lo que es por el fuera, lo pones fuera, no hay ningún problema. ¿Con cómo funciona? Bueno, pues tenemos dos pestañitas, y tenemos ANT+, inalámbrico, y Bluetooth inalámbrico, así que va muy bien por esos dos formatos. Más cosas, ¿por qué no sirve, por ejemplo, este tipo de rodillo? Pues para utilizar Swift, y además, nos dice la marca, suelo tener un error de 2,5%, así que va muy bien, porque un 2% de error no es mucho, se lo hace bastante real. De hecho, pedalear con este rodillo, yo he tenido otros, este también es el más caro y el mejor que he tenido, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con un rodillo normal, que uno con transmisión directa como es este, que no llevamos la rueda, como habéis visto, eso lo pones en la transmisión directa, porque el otro vas quemando la goma, luego, si cambias la goma, no tienes una rueda especialmente para el rodillo, dejas todo hecho polvo, el suelo, bueno, son cosas que a mí no me gustan, y la verdad es que al final, yo soy más partidable de algo así, sinceramente, si vamos a utilizar la bici. Más cosas, tiene freno eléctrico, o sea, va muy guay cuando estás haciendo simuladores, y como he dicho, aplicación Tags, tiene una aplicación que va muy, muy bien, de hecho tiene dos, uno para ir actualizando lo que es el hardware, y el otro que es como un simulador que podría ser B-Cool y cualquiera de otros. Así que nada, este es mi rodillo, la verdad es que es un rodillo, como digo, muy bueno, yo la verdad es que de rodillos era, sabía lo justo, estuve preguntando a un amigo, a Gabriel Lucha Revienta, él tiene un canal y es específico de bicicleta, y me recomendó unos cuantos modelos, y al final me destaqué por este, y estoy muy contento, así que un abrazo, ponedme los comentarios a otros que rodillos utilizáis, o si los estáis utilizando solo ahora en cuarentena, que hay mucha gente que solo está haciendo bici en cuarentena, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y esto ha sido mi rodillo, un abrazo y hasta luego.